Los visitantes del conjunto arqueológico se encuentran en este día un nuevo aliciente en su visita a Bailo Claudia. Las paredes del Centro de Interpretación de la Antigua Ciudad Romana acogen la muestra fotográfica simetrías de un espacio del autor nacido en Tarifa, Antonio Pérez. Más que el parecido, congelan y retratan la continuidad geográfica, cultural y social que se da entre las dos orillas del estrecho. Una sucesión de imágenes contrapuestas que hablan de todo lo que hay en común. Unir unos contextos a través de la imagen de la fotografía, incluso de una manera sencilla, bastante cercana y que es fácilmente llegar a todo el mundo, no por eso perdiendo en calidad o en forma o en terminación. Invitar a todo el mundo a visitar esta exposición, que se haga lo más visitable posible y que verdaderamente es un juego, es una reflexión y es un contexto de la vida diaria, en ese sentido, cada vez que veamos cada imagen doble. Delegada Provincial de Cultura, Yolanda Peinado, se ha trasladado hoy al Conjunto Arqueológico para presentar la muestra organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. No es casual que en este espacio físico, en este sur del sur, muchas de las fotografías de estas simetrías de un espacio que vamos a tener a disposición de todos los visitantes de Baelo, muchas de ellas sean de estas zonas. Simetrías de un espacio ha recorrido ya escenarios de Marruecos como Tetuán y llega a Bolonia procedente del Museo de Málaga. Su creación, que reúne además textos de los escritores Felipe Benítez y Abderramán, el FATI, se enmarca en el programa operativo España Fronteras Exteriores, que busca incentivar la cooperación. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, a través de dos consejerías, como es la Consejería de Presidencia y la Consejería de Cultura, con la colaboración, como decía, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pero además colabora el Ministerio de Cultura de Marruecos, la Unión Europea y la cooperación transfronteriza. Yo aquí voy a pedirle también la colaboración, aprovechando que está el alcalde de Tarifa aquí. Como esto va a estar hasta el 25 de septiembre, quizás sería un momento para que lanzara una oferta a los colegios de Tarifa, porque desde luego la educación está en el futuro y que nos conozcan y que conozcan los niños de Tarifa, esta ciudad hispano-romana. Es muy importante el alcalde y de hecho en Tángel ha estado en la biblioteca y ha sido visitada por miles de estudiantes. Por lo tanto, yo creo que es una ocasión magnífica para que se visite esta exposición y se pueda comparar en las fotografías, yo las que he visto tanto en el catálogo como las que he visto ahora en la exposición, que se mezcla el arte contemporáneo con el arte que tenemos en la sala de tantísimos siglos. Desde el Ayuntamiento de Tarifa se destaca además la importancia del conjunto arqueológico de Baelo-Claudia como un referente para el turismo. El conjunto arqueológico representa un valor cultural impresionante en el municipio de Tarifa, pero también, como hemos dicho muchas veces, a veces ha estado alejado de la propia población de Tarifa por la misma idiosincrasia de ser administraciones distintas, de la distancia, que también la población principal de Tarifa en la ciudad está lejos de Bologna y tenemos que invertir con el esfuerzo de todos esta realidad para que, como bien ha hecho la delegada en esta invitación para los colegios y para todos los colectivos de Tarifa, realmente se aproveche este recurso cultural, se optimice, se aproveche mejor y los ciudadanos de Tarifa, especialmente los interesados en la cultura, vean este conjunto arqueológico y los esfuerzos que está haciendo, como es esta propia exposición, en un recurso más que existe en el municipio, que es muy interesante y que puede y tiene que ser aprovechado por todo el mundo. Yo, por supuesto, invito a través de la televisión local, que es el medio que más fácil va a llegar a los ciudadanos de Tarifa, para que visiten esta exposición, la disfruten por la importancia que tiene y a la vez creemos el hábito de venir a Bailo Claudia, a este conjunto arqueológico, para disfrutar de todos los eventos que a lo largo del año, especialmente en el verano, nos ofrecen. Las 70 imágenes reunidas en Bailo Claudia podrán verse hasta el 25 de septiembre.